SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine, y que le motiven la búsqueda de la verdad. He tenido algo en mi mente ya durante mucho tiempo, y en realidad es una queja, es una queja en contra del típico cristianismo del mundo occidental, el cristianismo de hoy en día. He llamado esto, creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Es lo que encuentro mucho, es lo que encuentro mucho, demasiado, desgraciadamente. Y no me refiero a los cristianos nominales, sabéis que es un cristiano nominal, ¿no? Un cristiano que en nombre es un cristiano, pero en la práctica no. Este lo encontramos aquí en Mallorca, y todo el mundo si los preguntas dicen, sí, somos católicos, pero luego no van a la misa, no hacen nada. Son cristianos nominales. Lo que yo hablo es, a veces también lo he llamado también, cristianos ateos. Cristianos ateos. Incluso hay en las iglesias, incluso, en mi humilde opinión, no es para juzgar a nadie, pero yo he encontrado iglesias enteras, evangélicas, que son cristianos ateos. Hay denominaciones enteras de creyentes incrédulos. Y me río de esto, pero la razón para que tengo que hablar con esto es porque es algo que ha estado, ¿qué es la palabra? Pesando en mi corazón, desde hace mucho tiempo ya, varios años, pero este año, más que nunca. Y alguien puede decir, ¿qué dices? ¿Cómo puedes decir esto, tío? Decir que hay iglesias enteras de cristianos ateas. Ya lo veo en internet después, que me empezarán a decir cosas así. Pero lo que no quiero hacer es juzgar a las personas, los amo a todos los cristianos, intento amar a todo el mundo así como Jesús lo hace, pero es para haceros un toque, un llamado, llamar la atención a un problema que encuentro muy grande en el mundo cristiano. ¿Sabéis que un ateo es una persona que niega cualquier tipo de divinidad o de entidad sobrenatural? Pero ¿sabéis que la palabra ateo literalmente significa sin Dios? A-teo. Sin Dios. Alguien que no tiene Dios. Entonces, cuando yo antes los llamaba cristianos ateos, sería un cristiano sin Dios. Ahora los llamo creyentes incrédulos, porque este tiene más directamente de lo que quiero hablar hoy. Son cristianos que van a la iglesia, intentan obedecer, intentan vivir la vida cristiana, pero son a la vez incrédulos. Pueden ser cristianos practicantes, pero no creen en el poder real de Dios en sus vidas. En sus vidas diarias no creen en nada sobrenatural. De hecho, no tienen fe. En la práctica no tienen fe. En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Sabéis? En la Biblia, Hebreos capítulo 11, se llama el capítulo de la fe. Algunos lo llaman los héroes de la fe. Y allí tenemos, en el principio del capítulo, lo que es la definición de la fe. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, y ojo, esto es lo que dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Fijaos, este fue escrito hace unos dos mil años, este último versículo, este versículo 3. Y ahora está demostrado científicamente que es así, lo visible no provino de lo que se ve. El universo fue creado así, ¡pumba! en un instante de la nada, literalmente de la nada. Y si saltamos un par de versículos más adelante, en el versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo tiene mucha tela, son palabras muy profundos para meditar en ello. Fíjate, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer primero que Él existe, naturalmente tiene que creer que Él existe, pero también que Él recompensa a quienes los buscan. Él responde a quienes lo buscan. No venimos aquí a cantar con palabras vacías y estar aquí cumpliendo con la vida cristiana. Creemos que Dios recompensa a quienes lo buscan. a lo largo de la historia del cristianismo ha habido diferentes escuelas de pensamiento y tendencias teológicas. Estos son los que resultaron en las diferentes denominaciones que tenemos hoy en día. Sabéis que las últimas tendencias teológicas, la teología del siglo XXI, son una respuesta que los ateos tienen en contra del cristianismo. Son quejas válidas. Últimamente hemos estado hablando de hacer un grupo de evangelismo, pero primero vamos a entrenarles un poco en lo que es la apologética, que es explicar a la gente no creyente qué es lo que creemos y por qué y esto. Y una de las primeras cosas que quiero decirles es cuando un ateo inteligente viene a la iglesia y tiene una queja en contra del cristianismo, la mayoría de las veces tiene razón. Yo estoy completamente de acuerdo con estas quejas y con lo que dicen. Y por eso ha salido una nueva teología en el siglo XXI que responde a esto. Es una larga historia, pero yo soy muy, cuando me piden qué denominación más me gusta y todo esto, con qué denominación me siento más cómodo si son asambleos de Dios, si son el, ¿cómo se llama el tan famoso el calvinista y todo esto, el Southern, no sé qué de Estados Unidos. Lo que sería mi teología es la teología más moderna que engloba los últimos áreas de conocimiento. Tanto áreas científicas, podemos decir, en el modo de entender el universo, como áreas también históricas, que hoy en día sabemos más de la Biblia que jamás en la historia. Sabemos de dónde viene la Biblia, sabemos exactamente cómo fue escrito, sabemos exactamente cómo interpretarlo, mucho más que en cualquier momento de estos últimos dos mil años que ha existido el cristianismo. Y en esta nueva teología intenta quitar todas las supersticiones y las enseñanzas erradas y las tradiciones falsas que hay, que ha habido en el cristianismo a lo largo de esos dos mil años. Busca la verdad, sea lo que sea, y esta es mi pasión, buscar la verdad. Algunos sabéis que soy un fan de Rob Bell, este hombre que se llama Rob Bell. ¿Quién ha oído de él? ¿Alguien ha oído de él? Alex, solamente. Es de habla inglesa, no sé si sus libros están en español o no, he leído la mayoría de sus libros. Es lo que pasa que es conocido en muchos círculos evangélicos y muchas denominaciones cristianas de hoy en día como el gran hereje del siglo XXI, porque él va en contra de mucho de la tradición cristiana. ¿Habéis oído a alguien de la iglesia emergente? Este es una de esas nuevas tendencias teológicas, lo llaman la iglesia emergente. Hay muchas de las denominaciones tradicionales que van en contra de esto, entonces, si lo buscáis en internet, seguro que encontraréis mucha cosa en contra de la iglesia emergente. Y él es uno de los líderes de todo este movimiento y por eso hay muchos famosos predicadores, seguro que muchos de los predicadores que vosotros escucháis en internet le odian a él y le llaman un hereje. A mí me encanta Rob Bell porque es un genio, a mí me encantan las personas inteligentes es un genio de verdad y él aplica todo su genio a la interpretación de la Biblia y todo esto y ojo es muy importante decir que no estoy de acuerdo con todo lo que él enseña miraréis cosas raras de él en internet yo no estoy de acuerdo con todo lo que enseña lo que pasa con lo mismo con todos los grandes predicadores pero sí que coincidimos en muchas cosas vamos en contra de varias dogmas antibíblicos del cristianismo tradicional por ejemplo ningún ser humano va a ser torturado durante toda la eternidad esa es una mentira que se ha creado por leyendas y no sé qué ideas paganas de hace cientos de años y el mundo cristiano le ha machacado mucho porque él dice esto igual que yo digo lo mismo pero hay un lado oscuro en estas nuevas tendencias teológicas y lo que lo que pasa es que podemos llegar a explicar todo tan bien y racionalmente que empezamos a ser incrédulos ante las cosas sobrenaturales de Dios si no nos cuidamos bien y esto pasa con la la gente inteligente que le gusta investigar todo yo soy el primero que me encanta investigar la verdad acerca de la Biblia y todas esas cosas técnicas y todo lo demás y sabéis que siempre hay un dicho de que hay muchos teólogos que dejan la fe dejan de creer en Dios porque llegan a saber tanto de la Biblia de cómo surgió la Biblia y todo esto ven las contradicciones que hay en la Biblia y todo esto uno puede estar tan metido en esas nuevas tendencias teologías en nuevo entendimiento sobre la Biblia sobre la historia sobre las cosas de ciencia y todo esto que puede perder la vista de las cosas sobrenaturales si no nos cuidamos bien podemos llegar a ser cristianos ateos y allí es donde más fallan las iglesias actuales no solamente las nuevas iglesias emergentes sino también muchas de las denominaciones tradicionales no creen en el poder real y presente de Dios es triste pero es verdad y por eso quería hablar sobre ese tema entonces no importa si nunca hayas oído nada de la iglesia emergente ni que sepas nada de la teología moderna es seguro que habéis sido influenciados por predicadores incrédulos estoy seguro si escucháis en internet diferentes sermones de diferente gente y diferentes denominaciones es muy probable que habéis oído lo que yo llamaría un predicador incrédulo y en este año 2020 lo he visto más que nunca más incredulidad que nunca en la iglesia del occidente ha venido tiempos malos al mundo y todo el mundo loco y desgraciadamente muchos cristianos también y yo me pregunto cuál es el Dios cuál es tu Dios es la medicina o es Dios sabéis que es el número creo que es el número uno causa de muerte en los Estados Unidos podría ser el número dos no estoy seguro ahora pero creo que es el número uno causa de muerte en los Estados Unidos sabéis lo que es los errores médicos y sin embargo van a un doctor el doctor le da medicina no se curan pero siguen teniendo fe en los doctores y en el sistema médico no digo que no es bueno ir a un doctor no se puede ir a un doctor pero digo ¿quién es tu Dios? la medicina o Dios porque luego hay gente que se queja y dice no pero han orado sobre mí y no me he sanado entonces pierden la fe pero ¿qué pasa cuando vas al doctor y te dan medicina y no te sanas? no pierdes la fe en el sistema de medicina yo hace años perdí la fe en el sistema médico por eso digo que soy inmune al COVID completamente hace 25 años que no puedo coger una enfermedad contagiosa de otra persona es a propósito porque he estudiado el tema y he perdido la fe en el sistema médico sí que son buenos para algunas cosas si me pasa algo voy al doctor a ver qué es lo que me pasa para saber qué es lo que tengo que orar para sanar entonces he quedado muy decepcionado este año por el cristianismo moderno porque nunca antes he visto tantos cristianos en el mundo hablo de por todo el mundo teniendo más miedo que los propios ateos hay cantidades de iglesias que después del tiempo mandado por el gobierno en que teníamos que estar cerrados y no podíamos reunirnos públicamente luego cuando sabéis cuando se abrió otra vez y pudimos tener sabéis que desde el principio hemos tenido siempre que hemos podido por ley hemos tenido reuniones aquí pero hay cantidad de iglesias que no han elegido seguir cerrados y ponen una excusa a otro pero yo sigo sin entender cómo es posible cómo es posible hasta el propio FEDE sabéis que el FEDE es la federación de entidades religiosas evangélicas de España la FEDE es el organismo que nos cuida a los evangélicos supuestamente y nos representan ante el gobierno y todo esto pero ellos sacaban este año cantidad de recomendaciones para las iglesias esto cuidado alejad de la gente pon cien mil máscaras encima y todo lo parafernalia que hay que hacer y yo me he quedado realmente que es la palabra decepcionado como si estás leyendo un documento de ateos y digo donde está Dios no creen en Dios es igual si el virus es fuerte y peligroso o no no creen en Dios se han olvidado que Dios existe de verdad no quiero ser cabeza grande ni nada pero yo he llegado a pensar este año pero soy el único creyente porque soy el único que veo esas cosas y digo donde está su fe donde está la fe de los cristianos y he llegado a entender lo que quejó Jesús cuando dijo en Lucas 18 el versículo 8 Jesús decía cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra encontrará fe en la tierra sabíais que yo estuve muchos años en una iglesia que no creía en milagros en teoría en teoría como todas las iglesias creían en milagros en teoría pero en la práctica no tenían la ortodoxia sabéis que ortodoxia significa el correcto interpretación de la biblia ortodoxia la teoría correcta ortodoxia pero luego por otro lado les faltaba la ortopraxia que es la práctica correcta de lo que dice en la biblia hay dos cosas distintas ortodoxia y ortopraxia la iglesia de donde salí yo tenían hasta hoy día considero que tienen mucha ortodoxia tienen las creencias correctas en teoría pero en la práctica no salí de aquella iglesia porque me enteré que había otras iglesias en el mundo que creían en milagros de forma real creían creían en milagros y tenían milagros yo recuerdo pelear con mi con mi pastor acerca de esto y y le decía puedes decir lo que quieras puedes poner las 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 explicaciones que quieras lo que yo he encontrado es que imagínate que hay dos iglesias esta iglesia creen milagros y esta iglesia no creen milagros la iglesia que creen milagros tienen milagros tienen milagros y estos no entonces no digan lo que digan no pueden decir que los milagros no existen porque en esta iglesia hay milagros y yo quería ser una iglesia que tienen milagros donde el poder de Dios hay y obra en las personas entonces observé esto los grandes milagros pasaban en las iglesias que creían y no creían después de haber visto milagros como consecuencia que es lo lógico sino que creían antes de ver los milagros los propios milagros eran la consecuencia de su fe no es ver para creer es creer para ver primero creían que es posible que Dios está aquí con nosotros y Dios va a hacer grandes obras igual que hizo en la Biblia creen esto y luego empiezan a ver y cuando cuando creamos esta iglesia al principio hace ya hace 12 o 13 años atrás al principio veíamos muchos muchos milagros aquí muchas cosas sobrenaturales todo el tiempo y hemos perdido esto un poco a lo largo de los años porque hemos vuelto complacientes hemos vuelto ya en la rutina de la iglesia y todo esto y entonces hemos perdido un poco esta dimensión sobrenatural y yo mi don todos tenemos dones de Espíritu Santo mi don es lo que llaman precisamente el don de la ciencia el conocimiento y esto para enseñar a la gente no es el don de hacer milagros y cenar a la gente y todo esto porque si fuera así entonces sí que veríamos muchos milagros todo el tiempo entonces ya que mi don es el conocimiento de alguna forma tengo que vigilar de que yo mismo no me aparto de los lados sobrenaturales no sé si entendéis la cosa una cosa es el creer en el corazón y otra cosa es el entendimiento de la mente entonces yo quiero retaros hoy como cristiano practicas lo que predicas eres un verdadero creyente sabes que nos llamamos creyentes porque creemos en Dios y todo esto pero eres un verdadero creyente crees de verdad vives de acuerdo con tus creencias sabéis en el mundo de negocios que yo estudié negocios en la universidad en el mundo de los negocios hablan de put your money where your mouth is dicen en inglés que es pon tu dinero allí donde está tu boca entonces un empresario puede tener grandes planes para crear una super empresa y hacer esto y lo otro mucho bla 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 pero donde están los resultados otra gente dicen show me the money en el mundo de los negocios hablamos de esto show me the money enséñame el dinero y luego te creeré pues yo digo esto yo os reto a aplicar esas cosas en el sentido espiritual también practicáis lo que predicas como cristianos somos mucho bla 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 o realmente practicamos el cristianismo o realmente tenemos los resultados en nuestras vidas según lo que dice la biblia los frutos del espíritu santo el poder de dios en nuestras vidas mira santiago capítulo 2 voy a leer del 14 versículo 14 y luego saltaré al 17 al 26 mira este santiago dice que hermanos míos de que le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras acaso podrá salvarle esa fe saltando al 17 así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras tú crees que hay un solo dios magnífico también los demonios lo creen y tiemblan qué tonto eres este me gusta el versículo 20 qué tonto eres dice la biblia quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo así se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios veis que es a base de su fe esto versículo 24 como podéis ver a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta la fe sin obras está muerta y los que conocéis la Biblia sabéis que en Efesios 2 versículos 8 y 9 Pablo dice allí que somos salvados por la fe no por las obras somos salvados por la fe y no por obras entonces porque Santiago dice todo este rollo aquí acerca de hay que hacer obras ¿sabéis por qué? porque cuando crees algo de verdad se ve en tus acciones se ve en tus acciones si dices una cosa pero haces lo contrario significa que realmente no crees esta cosa hay un ejemplo que a veces doy que es el ejemplo del tesoro en mi jardín imaginaros que os digo que en mi jardín hay una caja de madera escondido en el jardín un tesoro escondido que también la Biblia habla un poco de hay una parábola de Jesús acerca de un tesoro escondido imagínate que aquí en mi jardín hay este tesoro y dentro hay 5 millones de euros en oro en mi jardín escondido y yo soy tan feliz con este hecho que voy a contarlo a todo el mundo paso el día lo predico en la iglesia voy al bar con los amigos y les cuento ¿sabéis que en mi jardín hay 5 mil millones 5 millones de euros en oro escondidos? y voy contando a la gente esto y tan convencido y todo esto ¿me van a creer o no? yo creo que no porque si yo no creía esto de verdad no estaría en el bar contándolo al amigo estaría con el del tractor del pueblo diciéndole te pago lo que sea para venir a mi jardín hoy mismo y haces un agujero para piscina quita todos los árboles del jardín quita todo yo quiero encontrar ese tesoro ¿a que sí? si tú crees algo vas a vivir de acuerdo con tus creencias siempre los humanos por naturaleza vivimos de acuerdo con nuestras creencias puedes saber lo que crea una persona observando qué es lo que hace esta persona por eso Santiago habla de todo esto acerca de hacer obras que demuestran tu fe cuando crees algo de verdad se ve en tus acciones tus acciones demuestran tus creencias y esta es precisamente la razón porque tengo grandes quejas en contra del cristianismo que veo en esta sociedad estas mis quejas vienen de allí mira el segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dicen hablando de la gente del fin de los tiempos del fin los cristianos dice aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad y dice fíjate que la Biblia dice apártate de esta gente apártate ¿por qué? porque los odiamos porque no nos gustan no nos caen bien no porque es contagioso la incredulidad es más contagioso que el COVID apártate de esa gente dice la Biblia son contagiosos esos incrédulos no hay que ir con la gente incrédula y hablo de los cristianos incrédulos veis aparentarán ser piadosos en otras traducciones hablan de tienen una forma de religión una forma es una hueco es una religión hueca hueco no sé cómo se dice entonces mucho bla 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 pero después somos tan miedosos como los demás tan miserables como los demás tan deprimidos como los demás un cristiano yo recuerdo otra vez escuchar predicadores dicen no es es humano deprimirte y todo esto claro que es humano pero Dios es Dios y nosotros tenemos el Espíritu Santo deprimirnos no es cristiano no es parte de la Biblia ser deprimido yo tengo razones ahora para estar deprimido de verdad estamos en una lucha tengo una una inspección de hacienda encima tengo una lucha con el banco porque nos han quitado no sé cuántos miles de euros es una larga historia pero nos han hecho una patada ilegal básicamente terrible estamos en una situación terrible en esos momentos e incluso hace un par de semanas yo le decía a Sandy tengo que tener cuidado porque cuando uno es deprimido entonces se pone expuesto a tener enfermedades la razón una de las razones principales por la cual yo digo soy inmune a las enfermedades porque las enfermedades son controladas por las emociones si controlo mis emociones controlo las enfermedades entonces le decía esto Sandy cuidado que me está tocando el corazón esos problemas que nos tenemos encima entonces tengo razones para estar deprimido pero la Biblia dice que no debemos estar deprimidos ni todo lo demás hay que creer lo que la Biblia dice somos bendecidos somos amados por Dios todo nos sale bien Romanos 8 28 todo sale bien para los que creemos en Dios etc etc los que aman a Dios estamos amando a Dios entonces todos nos saldrán bien ¿cuál es? Mateo 6 al final de Mateo 6 que dice busca primero el reino de Dios y todas esas cosas se os añadirán entonces yo he tenido esta lucha estas semanas estoy luchando con eso porque yo creo esto y tengo que entonces tener esta fe yo sé que la Biblia dice esto y tengo que creer esto de verdad y entonces ha sido mi lucha tengo que creerlo tengo que ser un creyente un verdadero creyente no un cristiano incrédulo y entonces me caigo en la desesperación así como todos los demás en la sociedad ¿a qué sé? somos llamados a ser mejores que los demás mejores porque tenemos a Dios no por nosotros mismos tenemos a Dios andamos por fe no por vista es otra escritura que dice entonces yo tengo un amigo que no es cristiano y hablamos mucho acerca de esas cosas él antes era cristiano y perdió la fe hace muchos años atrás y todo esto y él se queja de mí diciendo tú vives en las nubes no estás conectado con el mundo real y no sé qué me mandan noticias terribles todo el tiempo de todos los yo lo llamo fake news siempre van a la negativa las noticias fíjate en todas las noticias este virus ahora han puesto más fuertes contra ese virus no hay mucha gente muriendo de ese virus comparado con marzo y abril casi nada ahora casi nada y si ves las noticias parece que el virus ha vuelto más virulento más potente no ha cambiado nada si ha cambiado algo ha vuelto menos potente y este amigo dice tú siempre con tus no sé qué me dice que no estoy él dice que es realista y yo soy demasiado optimista y yo digo sí soy mister positivo yo soy mister positivo a mí todo me irá bien porque yo creo en Jesucristo yo tengo Jesucristo entonces todo irá bien la Biblia dice aunque mueras vivirás entonces ¿qué podemos perder? aunque mueras vivirás dice la Biblia entonces digo sí soy mister positivo porque tengo a Jesús y le molesta un montón que le diga esto y digo ¿qué quieres? que sea como tú no gracias no me despiertes a mí porque a mí me va bien esto mis creencias la escritura menciona lo que hemos visto en segunda de Timoteo el poder de la piedad que es la fe la piedad está hablando en este como la fe nuestra fe el poder de nuestra fe ¿sabíais? seguro que sí que Jesús reñía a sus discípulos por tener poca fe y otra vez tenemos todas esas teologías que he mencionado que hablan de oh sí pero la fe viene de Dios también y no sé qué no sé cuánto puedes dar mil vueltas y mil escrituras a favor y en contra de dónde viene la fe quien tiene la responsabilidad de eso pero todo esto no quita el hecho de que Jesús reñía a los suyos por no tener fe si él reñía los suyos significa que ¿quién es la responsable de tener fe? nosotros no Dios no podemos dar la culpa a Dios si no tenemos fe es nuestra culpa Mateo 16 versículo 8 10 es una de esas estas cosas al darse cuenta de eso Jesús les recriminó decía hombres de poca fe hombres de poca fe ¿por qué estáis hablando acerca de no tenéis pan? porque estaban bueno hay una historia allí y decían oh está diciendo eso porque no tenemos pan no sé qué no sé cuánto no no tenemos pan dice oh no entendéis no recordáis los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogisteis ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogisteis se estaba quejando de que no tenemos pan oh no tenemos pan es importante recordar los testimonios aquí Jesús les estaba recordando los milagros que había hecho y por eso en la iglesia muchas veces pedimos tenéis testimonios que alguien nos cuenta sus testimonios y luego había este episodio famoso del hombre que tenía un hijo endemoniado y los discípulos no podían sacar el demonio de él o el espíritu maligno en Marcos 19 vemos sobre esto en versículos 18 y 19 mira dice pedí este es el hombre que estaba explicando lo que pasa a Jesús y dice pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu pero no lo lograron y mira la respuesta de Jesús generación incrédula hasta cuando tendré que estar con vosotros hasta cuando tendré que soportaros traedme al muchacho veis se enfada de verdad Jesús estaba enfadado de verdad ¿con quién? con sus discípulos porque no podían hacer este super milagro y según Jesús ellos tendrían que poder hacer milagros así lo mismo pasó con Pedro 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 estaba andando sobre el agua y muchas veces decimos mira Pedro se cayó se perdió la fe andaba sobre el agua y aún así cuando empezaba a hundirse Mateo 14 31 Jesús le decía mira Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió hombre de poca fe ¿por qué dudaste según Jesús? tendremos tendremos que poder andar sobre el agua es fuerte esto estaba andando sobre el agua y todavía Jesús le decía ¿por qué dudaste? Mateo 8 23 a 27 este es otro día que estaban en un barco decía luego subió la barca y sus discípulos lo siguieron de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban el barco pero Jesús estaba dormido los discípulos fueron a despertarlo Señor dijeron sálvanos que nos vamos a ahogar y mira como le contestan versículo 26 hombres de poca fe ¿por qué tenéis tanto miedo? eso es algo que seguro que Dios está preguntando a los cristianos en el año 20 20 ¿por qué tenéis tanto miedo hombres de poca fe? y mira entonces se levantó y reprendió los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo los discípulos no salían de su asombro y decían ¿qué clase de hombre es este que hace los vientos y las olas le obedecen? pero veis veis él dice hombres de poca fe como si ellos podrían haber hecho lo mismo él quería dormir y estaba exhausta después de ministrar a tanta gente todo el día y quería dormir entonces si viene la tormenta que los discípulos lo 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 se encargan y no podían no podían porque tenían incredulidad vamos a hablar de la incredulidad sabéis esta es una cosa que pocos cristianos lo saben pero creo que lo hemos yo al menos lo he mencionado alguna vez en las predicaciones Jesús no podía hacer muchos milagros donde había incredulidad ¿y por qué? porque la incredulidad es fe al revés no es solamente poco fe no es solamente no tener fe de que algo va a funcionar sino que tienes fe de que no va a funcionar y esto pasa mucho también en el cristianismo pasa mucho o alguien viene pone las manos encima de alguien para sanarle y la mitad de la congregación están pensando este no va a funcionar ¿es que sí? yo a veces he pensado cosas así según quien venía a hacer milagros por aquí pero esto es incredulidad por supuesto que no va a funcionar porque hay la mitad de la congregación creyendo en contra es fe al negativo no solamente falta de fe fe en el negativo es fe de que no va a funcionar sabéis que hasta los psicólogos han demostrado que lo que nosotros esperamos lo veremos nuestras creencias se convierten en nuestra realidad entonces si no recibimos milagros es porque no creemos somos cristianos incrédulos mira Mateo capítulo 13 versículos 54 a 58 al llegar a su tierra Jesús vuelve a su propio pueblo al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? decían maravillados ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo José Simón y Judás? ¿no están con nosotros todas sus hermanas? así que ¿de dónde sacó todas esas cosas? y se escandalizaban a causa de él pero Jesús les dijo en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros por su incredulidad ¿sabéis que Sandy y yo hemos estado alguna vez en otra iglesia donde predicaba yo y de repente nos ponemos a orar sobre la gente y empiezan a caer en el suelo y tienen milagros y se sanan e incluso el Espíritu Santo me empieza a hablar sobre este tiene tal y cual y les he dicho tú a ti te pasa esto a ti te pasa el otro y todo esto estaban tan abiertos a recibir que incluso yo que no soy una persona que normalmente hago esas cosas lo hacía en otra iglesia no en la propia iglesia porque me conocéis y yo pienso si ellos me conocen también si me conocieran tampoco creerían pero si estaba diciendo Jesús ok es por incredulidad es incredulidad a veces les digo a los líderes les digo ya me veréis después cuando nos vamos a Estados Unidos os mandaré vídeos y estaremos haciendo milagros por todos Estados Unidos porque no nos conocen miren Marcos Marcos 5 muchas veces la persona misma se pone en medio en medio entonces yo quiero hacer un milagro aquí pero yo estoy en medio de nuestra fe en Dios porque me veis a mí y no veis a Dios ¿entendéis? y eso es lo que estaban haciendo esa gente con Jesús aquí ellos le conocían de toda la vida mira conocemos su familia y todo eso ¿de dónde ha salido ahora con todo esto? y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros algunas traducciones dicen que no pudo hacer muchos milagros allí y hay otra cosa en Marcos capítulo 5 versículos 35 a 40 mira esto aquí es el Jairo el jefe de una sinagoga y su hija se estaba muriendo y Jesús estaba en camino a visitarle y en el camino le había parado aquella mujer que le tocó el rincón de no sé qué su ropa y se sí y se sanó y todo esto entonces había mucha gente que le estaba demorando ¿no? y Luis mira todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto ¿para qué sigues molestando al maestro? sin hacer caso de la noticia Jesús le dijo directamente a él al jefe de la sinagoga no tengas miedo cree nada más cree dice y mira esto versículo 37 no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro Jacobo y Juan el hermano de Jacobo o sea sus tres mejores amiguitos aquí había todos sus discípulos los doce discípulos imaginamos de Jesús y me imagino que estaban ahí todos y él decía no vosotros también quedaos aquí solo voy a llevar esos tres amiguitos míos cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes lágridos entró y les dijo ¿por qué tanto alboroto y llanto la niña no está muerta sino dormida porque su alma estaba durmiendo digo yo versículo 40 entonces empezaban fíjase empezaban a burlarse de él eran incrédulos empezaban a burlarse de él pero él los sacó a todos tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él los tres solamente y entró a donde estaba la niña ¿os fijáis? él ya veía esto ahí hay mucha incredulidad hay incredulidad entonces él llega echa a todo el mundo fuera hasta sus propios discípulos no dejan entrar menos los tres mejores podemos decir los que más creían sus mejores amiguitos y solo madre y padre de la niña y allí pudo hacer el milagro y salió con vida la niña no se puede hacer un milagro en medio de mucha incredulidad hebreos capítulo 3 y versículo 12 dice cuidaos hermanos de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que os haga apartados del Dios vivo que son las dos cosas que nos apartan de Dios los pecados o el incredulidad esas cosas la incredulidad te aparta de Dios entonces uno puede como digo a mí me pasa esto que me pongo a estudiar la biblia y la historia y todo el rollo detrás de la biblia y todo esto y me pongo a estudiar y en todas esas cosas pero me olvido a veces del lado sobrenatural me puedo venir me puedo volver incrédulo hasta los teólogos pueden volverse incrédulos no significa que no es bueno estudiar teología es muy bueno y recomiendo sobre todo la teología moderna pero cuidado porque a la vez tenéis que ir practicando la vida cristiana practicando hay un episodio muy curioso en la vida de Jesús lo leemos en Marcos capítulo 8 versículos 22 a 23 6 22 a 26 mira cuando llegaron a Bethsaida algunas personas llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase tomándolo de la mano al ciego lo sacó fuera del pueblo después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él le preguntó ¿puedes ver ahora? el hombre alzó los ojos y dijo veo gente parecen árboles que caminan entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Jesús lo mandó a su casa con esta advención no vayas a entrar en el pueblo que cosa curiosa ¿no? este era Jesús que andaba sobre el agua que mandó callar el viento que convirtió un montón de agua en vino y que resucitó a varios muertos este Jesús aquí tenía que sacar al hombre de su pueblo totalmente y además hacer el milagro dos veces y de una forma extraña un poco guarro ¿no? escupir en los ojos ¿y por qué? os habéis preguntado ¿por qué? por la incredulidad de la gente él veía que este hombre mismo estaba incrédulo había un montón de gente incrédula a su alrededor entonces a salir fuera de allí para hacer un milagro y encima dos veces Jesús el hijo de Dios mismo tenía que hacer el mismo como si no no era suficiente poder allí ¿sabéis que cuántas veces Jesús decía a la gente por tu fe te has sanado por tu fe depende de nuestra fe que recibamos o no no es porque Dios no quiere hacer milagro muchas veces tenemos problemas ¿por qué no haces nada? Dios y él está allí diciendo ¿por qué no crees que voy a hacer algo? si crees voy a hacer lo haré tú ves lo que crees tú lo que tú esperas es lo que vivirás entonces aparte de todo esto de la incredulidad Jesús hablaba mucho sobre el poder de la fe hemos visto la escritura donde los discípulos no podían sacar un espíritu de alguien ¿a que sí? hemos visto esto ya pero mira el resto de la conversación de Jesús con el padre de este chico endemoniado en Marcos 9 versículos 22 y 24 este es el el hombre que está explicando lo que pasa a Jesús y dice si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos y mira la respuesta de Jesús dice ¿cómo que sí puedo? ¿cómo que sí puedo? para el que cree todo es posible ¿qué significa todo en el griego? en la palabra griego aquí todo significa todo todo es posible y luego él dice es muy listo él es de que el hombre dice si creo exclamó de inmediato el padre del muchacho ayúdame en mi poca fe y esa es una oración que todos los cristianos deberíamos orar ayúdame en mi poca fe si que creo si que creo ayúdame en mi poca fe y Dios nos ayudará si creemos que nos va a ayudar estamos rodeados de una sociedad incrédula ¿sabéis los misioneros que se van a África y a la jungla de Amazonas y todos esos sitios para evangelizar a la gente ¿sabéis siempre dicen la misma historia oh nos ha pasado tantos milagros y increíbles cuentan cosas increíbles y podemos decir ah si Dios está obrando poderosamente en África o en las Amazonas y lo que sea pero ¿sabéis por qué? porque no han crecido en la escuela en esos países estos gente de la jungla no han crecido en la escuela aprendiendo ciencia aprendiendo las leyes de la física de que si yo suelto esto se va a caer al suelo porque es una ley y siempre será así entonces como que no creen esto no tienen esta incredulidad por el medio muchas veces yo soy el primero que me encanta la ciencia y lo uso todo el tiempo ya lo sabéis pero muchas veces la ciencia se pone en medio de nosotros y los milagros crea incredulidad a ver no me queda mucho no os preocupéis para el que cree todo es posible Mateo 19 versículo 26 dice lo mismo mira para Dios todo es posible para Dios todo es posible ahora por última vez voy a volver a este episodio de que los discípulos no podían sacar el espíritu del niño y mira lo que pasó después Mateo 17 voy a leerlo de 19 a 20 dice entonces los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron por qué nosotros no podemos expulsarlo por vuestra poca fe les respondió os aseguro que si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza podríais decir a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría para vosotros otra vez nada resultaría imposible empezáis a captarlo nada resultaría imposible todo es posible con Dios con Dios todas las cosas son posibles veis lo que la Biblia dice de que es posible y que no es posible todo es posible entonces os quiero retar hoy donde está tu fe mira 2 Corintios 13 versículo 5 dice examinaos para ver si estáis en la fe probaos a vosotros mismos no os dais cuenta de que Cristo Jesús está en vosotros a menos que fracaséis en la prueba veis tenemos que mirarnos nuestras vidas estoy teniendo resultados positivos en mi vida mi vida está yendo bien como Dios dice que va a ir estamos recibiendo milagros está pasando cosas o no pasa nada porque no creemos primero de Juan 4 versículo 4 aquí nos recuerda que el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo más poderoso y este me lleva a otra cosa muy triste que encuentro en el mundo cristiano y es que tienen más fe en el demonio que no en Dios y podéis pensar como es posible yo tengo más fe en Dios que en el demonio y yo digo que no hay montones y montones y montones y montones de cristianos que tienen más fe en el demonio que en Dios que pasa si este se empieza a flotar y vaya por allí flotando y sale de la puerta que pensaríais es obra del satanás es obra del diablo brujería no sé qué no sé cuánto primero le damos la que es la palabra el crédito a satanás antes que a Dios cualquier cosa sobrenatural que pasa yo recuerdo esta historia que nos dijo Sandra Moreno cuando se encontró de repente con un hombre mallorquín que se había cortado la cabeza estaba sangrando un montón había tenido un accidente allí mismo ella enseguida se puso a orar y se paró hizo este milagro de sanarle y como era la respuesta del hombre mallorquín que supuestamente era un católico decía ¿qué me has hecho? bruja bruja ¿qué me has hecho? así contestan los cristianos ¿qué me has hecho? bruja tenemos tenemos más fe en el diablo que no en Dios piénsalo la próxima vez que veis algo sobrenatural mira Marcos 19 versículo 38 y 40 maestro dijo Juan vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros no se lo impidáis replicó Jesús nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí el que no está contra nosotros está a favor de nosotros ¿sabes qué significa esto? eso significa que si alguien va a ti y dice te duele el brazo o la pierna vale entonces te voy a sanar en el nombre de Jesús y se pone y hace cosas raras y hace estás sanado no es que está haciendo brujería dice Jesús que si lo hace en nombre de Jesús el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros ¿cuántos milagros hay en la Biblia? la Biblia está llena de milagros ¿cuántos milagros hay en la Biblia que viene de Dios? casi todos ¿cuántos milagros hay en la Biblia que viene de los demonios? no me acuerdo de ninguno quizás hay alguno pero no me acuerdo ahora mismo de ningún milagro de parte de Satanás entonces ¿por qué cuando vemos cosas sobrenaturales como cristianos decimos que es obra de Satanás? Dios no es más poderoso el que está en nosotros es más grande que el otro a ver solo un par de escrituras más Juan 14 versículo 12 ciertamente os aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores aún las hará mayores Jesús dice que sus discípulos van a hacer más grandes milagros que él entonces para terminar solo quiero daros un par de ejemplos de cosas raras en la Biblia para abriros un poco la mente para aceptar de que Dios puede obrar de muchas maneras distintas sabéis que Jesús mismo no solamente hacía milagros necesarios tampoco como sanar los enfermos sino que también algunos caprichosos sabéis esto convertir agua en vino andar sobre el agua es caprichoso esto si veis esto de andar sobre el agua veréis que dice la Biblia que Jesús hacía como si iba a seguir andando ellos estaban en el barco y pasaba él y iba a seguir solo estaba rillándose de los discípulos mira me voy y les veía es un fantasma no sé qué lo que pensaríamos nosotros y era obra de Dios esto sabéis como pagaba Jesús sus impuestos esa es una de mis escrituras favoritos uno de los milagros favoritos míos de Jesús como pagaba Jesús sus impuestos Mateo 17 versículo 24 27 dice este me sirve para cuando estoy haciendo esto tengo la inspección de hacienda entonces a ver si puedo hacer esto cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? si lo paga respondió Pedro al entrar Pedro en la casa se adelantó Jesús a preguntarle ¿tú qué opinas Simón? los reyes de la tierra ¿a quienes cobran tributos e impuestos? ¿a los suyos o a los demás? a los demás contestó Pedro entonces los suyos están exentos le dijo Jesús pero para no escandalizar a esta gente vete al lago fijaos para no escandalizar a esta gente vete al lago y echa el anzuelo saca al primer pez que pique ábrele la boca y encontrarás una moneda tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo que bien que bueno que milagro más bueno sabéis que no solamente Jesús y sus discípulos hacían cosas sobrenaturales sino que los mismos ángeles también hacen cosas raras entre nosotros sabéis que un ángel mató a Herodes por su arrogancia Hechos capítulo 12 versículo 23 dice al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos fenómenos paranormales sobrenaturales aquí y yo creo muchos piensan ah este es Dios que le castigó sabéis que en el Nuevo Testamento Dios no castigaba a la gente de esta forma en la antigua sí bajo el Nuevo Pacto supuestamente no yo creo que en este caso el ángel mismo hacía esto el ángel mismo se enfadó tanto a Herodes que no preguntó a Dios el ángel mismo le mató enseguida y si tú sabéis que mi hobby es investigar fenómenos paranormales es mi hobby conozco tantísimos tantísimos que de verdad el mundo está lleno de cosas raras y de cosas sobrenaturales y la tendencia cristiana es el demonio 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 como digo tienen más fe en el demonio que no los ángeles hacen cosas los ángeles de Dios aquí para mí es un ejemplo de esto y otro ejemplo es en Juan 5 porque allí hay lo del estanque de Bethesda que hemos estado tú y tú y yo hemos estado en el estanque de Bethesda sí en Israel el año pasado y allí un ángel de vez en cuando se encaprichó con sanar a la gente al azar venía a tocar el agua y la gente se sanaba este era un capricho de un ángel dice la Biblia hay cosas raros que pasan Hechos 12 habla de un ángel que sacó a Pedro de la cárcel de forma muy espectacular y yo pienso si hubiera existido entonces el ferede seguro que no hubieran estado de acuerdo en que un cristiano use sus poderes para escapar de la prisión y allí está un ángel que le sacó de la prisión y esos son solo un par de ejemplos del Nuevo Testamento ¿cuántos más hay? cosas raras en el Antiguo Testamento en Génesis 32 Jacob luchando físicamente con un ángel del Señor que realmente si lo estudiamos resulta que es la segunda persona de la Trinidad el que se convirtió en Jesús y estaba luchando con él toda la noche y decía el ángel decía suéltame y decía no hasta que me bendices no te voy a soltar y peleándose que cosas más raras él mira la vida las vidas de Elías y Eliseo verdaderos superhéroes que se abrieron el río Jordania que se pararon la lluvia hizo caer fuego del cielo alguno de ellos salió de su cuerpo para espiar en alguien resucitaron unos muertos había las cosas de la harina infinita el otro del aceite infinito eso son hay cuentas de hadas acerca de esas cosas de magic porridge pot no sé cómo se dice esto en español de magic porridge pot es un cuenta de hadas parecido a esto la hacha que flotó sobre el agua alguien perdió la hacha en el agua oh flota parece cosa del rey Arturo y Merlin seguro que si cualquiera de esas cosas pasa hoy la mayoría de los cristianos los tacharía como brujería y es triste para mí esto tenemos que estar abiertos a que Dios puede obrar milagros en nuestras vidas cosas increíbles señales maravillosos es hora de empecemos a tener fe y creer que Dios es real y que sigue obrando milagros y maravillas hoy en día porque créeme que es verdad el mundo está lleno de cosas raras si no esperas milagros no verás ninguno si no esperas tener una vida sobrenatural no lo tendrás Dios nos manda a andar en lo sobrenatural aquí y ahora en esta vida y es hora de que los cristianos quitamos la incredulidad y empezamos a creer y ya está solo quiero recomendar un par de libros si queréis más información acerca de esas cosas aquí hay un libro de Charles Kraft que se llama I give you authority te doy la autoridad no creo que está en español lo he buscado y no creo pero es muy bueno este libro para hablar del poder que tenemos como cristianos y aquí sí que en español el libro de Andrew Wormack que se llama la autoridad del creyente lo tenemos aquí en la biblioteca lo que no aprendiste en la iglesia dice son solo dos de los muchos libros que he leído acerca de esos temas y que hablan de que nosotros los cristianos tenemos este poder de parte de Dios y por supuesto en Singspiration tengo esta enseñanza que se llama cómo cultivar tu fe búscalo en YouTube por ejemplo Singspiration cómo cultivar tu fe y allí explico mucho más acerca de cómo llegar a tener más fe en esta cosa vale que seamos una iglesia donde Dios puede obrar sus milagros libremente vale que Dios os bendiga gracias por aguantarme tanto tiempo y nos vemos la semana que viene así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social